sensación Ricardo Arjona, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias Eli por el pase, efectivamente, hemos visto las imágenes a Ricardo Arjona, quien llegó junto a su esposa, y no solo visitó la maravilla mundial de Machu Picchu, sino también estuvo en el parque arqueológico de Sacsayomán, en Coricacha, que podemos apreciar detrás mío, también visitó el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona. Sin embargo, comentarte Eli, que llegó de incógnito, la verdad, los fans de Ricardo Arjona lo empezaron a buscar por diferentes hoteles de la ciudad imperial, sin embargo, no pudieron dar con él. La información que tenemos por el momento es que él prácticamente ya habría retornado a la capital de la república o a la región de Arequipa, donde el día de mañana tiene un concierto. No se ha dejado ver acá en la ciudad imperial, lo único que se tiene son estas imágenes de la maravilla mundial de Machu Picchu y también algunas fotografías aquí en Coricancha, y bueno, también en el tren, ¿no? Cuando viajó de Cusco, perdón, de Ollantaytano hacia Machu Picchu, incluso donde con los músicos cusqueños se puso a tocar este tema conocido, ¿no? Como esa historia en un taxi. Es lo único que se sabe, Tomás, del cantautor guatemalteco. Raúl, ¿y él tiene alguna presentación prevista en el Cusco o va a estar en otras regiones? No, acá en Cusco no se tiene previsto ninguna presentación por parte de este artista Ricardo Arjona. Entendemos que se ha dado un salto, como se podía decir, ¿no? Para conocer la maravilla del mundo. Aprovechar en todo caso para visitar Machu Picchu. Entendemos que el día de mañana, ¿no? Bueno, está confirmado que se va a presentar en la ciudad blanca de Arequipa. No estaba previsto acá, Cusco, sí. Por esas situaciones que nadie se trató, como te decía, De un paseo. Empezaron a buscar por diferentes escuelas, pero lamentablemente no dieron con el cantautor guatemalteco. Bueno, pero aprovechó de conocer Machu Picchu, increíble. Y se ve que en el tren también lo pasó muy bien, cantando, había músicos. Y sabemos que es un trayecto muy especial el que se hace rumbo a la maravilla del mundo. Entonces, bueno, sin duda el artista lo pudo vivir de una forma muy especial cantando este éxito de historias de taxi. Raúl, entonces, bueno, las personas no pudieron ver a Ricardo Arjona y eso que se caracteriza por ser una persona de tamaño muy alto, me imagino que desapercibido no pasará. ¿Alguien te dijo que si tal vez pudo identificarlo de lejos, tal vez, o bueno, alguna especulación al respecto? Bueno, lamentablemente no sé si ha sido tal vez una orden del propio artista, ¿no? Ni siquiera los hoteles nos han podido dar mayor información al respecto. Solo algunas personas intentaron buscarlo después de enterarse en los medios de comunicación que Arjona estaba acá en Cusco. Sin embargo, lo único que sabemos es que aparentemente él ya salió de acá de Cusco, no sé si rumbo a Lima o rumbo a la ciudad blanca de Arequipa. Lo cierto es que los fans se han quedado con las ganas de verlo a Ricardo Arjona, que lamentablemente no lo hemos podido apreciar en persona aquí en la Ciudad Imperial, a pesar que estuvo en algunos lugares, como te decía, en Sacsayomán y acá en Coricancha. Es que es maravilloso. Además, estoy viendo que hay un día soleado precioso. Raúl, muchas gracias por tu reporte, como siempre. Y bueno, es lógico que todos los artistas que vienen al Perú quieren disfrutar del Cusco, de Machu Picchu y pasar un momento increíble. Muchas gracias, como siempre, Raúl.